No me hiciste, vamos, 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 pasa la vacina, lo que habla esto es así, a ver Me enamoré de una vacinina, me enamoré de una vacinina Vamos para ver, a ver Me enamoré de una vacinina, me enamoré de una vacinina Aunque le va a ser tarde que seas así Una mujer un poco divertida Me falta no decir que es una vacina Nunca es un piso de lo que soy Me enamoré de una vacina de la noche anterior No sabes simplemente lo que pasa en tu vida Porque el mundo sabe lo que es el amor Me enamoré de una vacina 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 Venamos de una vacía Venamos de una insueltos a Liga Venamos de una vacía Tu novia es una vacía Tu novia es una vacía La liga es una vacía La liga es una vacía